Música Queridos televidentes, hoy tenemos una entrevista demasiado interesante. Es un proyecto cultural, para mí, para mí en lo personal que soy tanatólogo, un proyecto inédito en el Estado, no lo había visto, mucho menos en el país. Se llama Tanatolodanza. Wendy, ¿cómo le puedes explicar a esos televidentes este proyecto cultural que atrapa los sentidos muy fácilmente en el escenario? Pero si aquí como están espectaculares, también lo atrapan. Sí, bueno, pues Tanatolodanza es un proyecto que inició precisamente en una convocatoria del Programa de Estímulos de Apoyo a la Creación y Desarrollo Artístico, en la edición 2015, y reúne las características de la danza, el toque suave de la danza, con un mensaje de amor para todos aquellos que hemos perdido algún ser querido, o bien que hemos enfrentado en algún momento alguna batalla contra la muerte. Es darle un toque suave a la vida, con esperanza, con fe, con amor, y valorar la vida también. ¿Puedes presentarnos a tus compañeras de equipo, de trabajo? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Está con nosotros estas tres bailarinas de ballet clásico que integran el ensamble de Tanatolodanza. Esta es Lilia Iturbe, María Miroslava, Alondra Ojeda, que son bailarinas de ballet también del taller de la Casa del Arte. Tenemos también con nosotros a Ivana Berlanga, que es bailarina de jazz, de danza contemporánea y lírico. Y a Katia Vargas, ella es bailarina de danza contemporánea, jazz, lírico y también ballet. Y está con nosotros acá, de este lado, nuestra querida amiga y maestra, Juani Bautista, que bueno, ella es actriz y bailarina de danza folclórica. Así que Tanatolodanza reúne varios, además de muchas emociones, reúne también diversas técnicas de danza. Danza contemporánea, danza mexicana, danza clásica, danza moderna. Y es un ensamble que me parece por demás interesante, porque se une, yo no lo he visto, pero la lógica me indica que se une la música, la danza, en torno a un sentimiento de vida y muerte. Así es, así es. Tratamos de poder plasmar en este mensaje, en este programa, un mensaje que pueda tocar los corazones y que pueda también persuadir al ser humano de disfrutar cada momento su vida. Sabemos que todos algún día vamos a morir, pero podemos tener también entonces la certeza y la convicción de disfrutar entonces la vida. Me da la impresión, Wendy, de que Tanatolodanza es una manera inteligente, sutil, de procesar el duelo. Así es. Creo que nosotros también, doctor, como bailarines, en este proyecto hemos encontrado, hemos compartido también al momento de construir el montaje, muchas emociones y muchos sentimientos. Nos encontramos a nosotros mismos también como personas dentro de esta carrera de vida. y justamente el poderlo llevar a espacios, este proyecto es de la categoría de intervención de espacios públicos. Tuvimos la oportunidad de llevarlo a panteones, a hospitales, en explanadas, en calle. Y si las manifestaciones que logramos percibir en todas nuestras funciones que hemos tenido han sido a flor de piel. La pregunta es, ¿por qué es significar el proceso de la muerte en donde inevitable haremos de llegar? Porque dicen que todos estamos seguros que vamos a morir. El problema es que no sabemos vivir. Entonces, ¿cómo es significar el proceso en torno a la muerte con ese suave acompañamiento de la música, la danza y el sentimiento propio que le imprime este grupo? Sí, bueno, Tanatolodaza surge también de una experiencia personal, ¿no? Con mi hermana, que ella es directora técnica también de este ensamble. ¿Con la muerte? Así es, Flor Velázquez, sí. Ella hace justamente un año fue diagnosticada con cáncer y tuvimos como familia un proceso muy difícil. A la vez, pues como es la muerte, no nos avisa, no es sorpresivo todas las noticias. Pero el poder nosotros como familia enfrentar esta batalla y lograrla y librarla victoriosamente nos dio tanto ánimo y fue como un parteaguas también para nuestra vida para poder compartir nuestras reflexiones como seres humanos, como individuos, a todos los demás. ¿Podrían explicar, darnos algún comentario de qué experiencia han sentido en lo personal al trabajar en este proyecto interesante? Sí, claro que sí. Preséntanos, ¿quién es? A ver, le vamos a pasar el micrófono a Lilia Iturbe. Para mí ha sido una gran experiencia participar en este proyecto porque nos deja un gran aprendizaje acerca de qué es la muerte y cómo las personas expresan sus sentimientos a través de la danza. Excelente. ¿Qué edad tienes? Trece años. Guau, qué hermoso que tengas una visión tan completa. ¿Quién más va a hablar? Pues para mí estar... ¿Qué te llamas, hija? Alondra. Alondra. Para mí estar en este proyecto es muy hermoso porque aprendo a trabajar con otro tipo de danzas más conocidas que yo no sabía que me interesarían al final, donde sabría que la muerte no es algo malo, que simplemente también es parte de la vida. Y para ti, conceptualizando la muerte como parte de la vida, ¿qué, cuando miras los ojos de quienes están entre el público, qué emoción captas? Capto su alegría, su emoción, de vez en cuando su tristeza en ellos mismos. ¿Y tú qué nos puedes decir de este proyecto formidable? ¿Cuál es tu nombre? María. Y para mí es algo muy hermoso porque así la gente sabe que la muerte es parte de la vida y que no es algo malo porque es algo que al final de la vida te va a pasar. ¿Y qué sientes tú en lo personal cuando ves el rostro de los espectadores y ves cómo el rostro va cambiando? Yo me supongo en la lógica del ser humano que va cambiando de una cara de sorpresa, una cara de alegría, una cara de llanto, de tristeza. ¿Lo has visto eso en los espectadores? Sí. ¿Qué sientes cuando ves que logras con tu arte meterte al alma del espectador? Me da felicidad porque así me doy cuenta que sí les importa que estemos bailando y me gusta. ¿Te gusta? ¿Quién más va a hablar, maestra? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más va a hablar, maestra? Bueno, este soy Ivana, este y pues para mí este proyecto me ha dejado grandes experiencias, grandes enseñanzas como bailarina, como persona, porque a fin de cuentas, como lo repetimos a lo largo de esta obra, el mensaje es que así como hay un día para nacer, claramente hay un día para morir. Entonces, los mensajes que tratamos de llevarle a nuestros espectadores con este proyecto es que la muerte está ya en nuestro camino y como lo mencionan, que no lo veamos como algo malo, como algo al que temer, sino que por medio de eso nosotros sepamos cómo disfrutar la vida, si estamos haciendo las cosas que realmente queremos para poder vivir plenamente. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? He tocado un tema. Uno de los más sabios, tan a todos los que he conocido, el doctor Pablo Scott, dice, si disfruta la vida, llegas en paz con la muerte. ¿Qué opinas tú de esto? Pues, pues sí, este, si tú estás contento con lo que has hecho, si tú estás satisfecho con las acciones que, pues que has logrado realizar a lo largo de tu vida, supongo que cuando llegue tu último día, pues vas a estar tranquilo, vas a estar en paz, vas a estar satisfecho contigo mismo y que no hay que temer a que ese día llegue. Queridos televidentes, estoy fascinado. Es una creatividad, una rica imaginería del arte de dos mujeres tamaulipecas, Wendy y Flor, que tuvieron la inteligencia, la habilidad, la sabiduría nata de mujer para poner en escena tan atolodanza. Una historia de éxito de la cultura en Tamaulipas. Volvemos en un instante en este subprograma. Con permiso. Queridos televidentes, estamos con... ¿Cómo se llama tu grupo? Bien, este grupo es un ensamble que se hizo de esta convocatoria, que es del programa de estímulos. Pero bueno, aparte nosotros, mi hermana y yo, trabajamos con una compañía de danza que es Libre Danza. Y varios de los que están aquí, bailarines que están aquí, pertenecen a esta compañía, Libre Danza, de Flor y Wendy Velázquez. Guau. ¿A quién más nos vas a presentar para que haga algún comentario de este proyecto antropoatronatológico? Sí, bien, vamos a presentarles a Katia Vargas, que es bailarina de este proyecto. ¿Qué papel representa dentro del proyecto? Pues mi personaje es una persona que ya no está en este mundo y pues hay un hermano, que es otro bailarín, que a los espectadores les estamos dando, que no hay que sufrir por la persona que ya se ha ido, sino que hay que ver que esa persona ya está en un mejor lugar y que no hay que estar tristes. Que, pues, o sea, está en otro mejor lugar y que hay que saber que está mejor. Qué hermoso. La pregunta es, ¿por qué es significar un proceso, parte de la vida, que es la muerte, a través de la danza? Bien, pues, es, creo yo, que la manera que nosotras como bailarinas y como coreógrafas tenemos de expresarnos. La danza es una de las expresiones de arte más maravillosas que involucran el espacio, el tiempo, la forma y que captan los canales auditivos, visuales y también en este proyecto la kinestesia también. Entonces, como maestra, también como docente, me interesa mucho trabajar de esta manera con la danza, con las expresiones y con las intervenciones, etanatolo danza es un programa que irrumpe en el espacio, ¿no? Entonces, cuando menos lo esperan, está ahí un movimiento, hay música, hay formas, hay sentimientos que invaden al espectador. ¿Qué más nos vas a presentar? Claro que sí, con mucho gusto a nuestra querida amiga Juani Bautista, que ella es también parte aquí, importante en este ensamble. Maestra, ¿por qué escenificar el proceso de la muerte para buscar como mensaje morir en paz? Pues es muy importante porque, como dice Wendy, a través de la expresión, a través de la danza, mover los sentimientos de las personas y transmitirles que la esperanza y la fe mueven montañas, que nosotros debemos de vivir en paz, como lo decía, para poder descansar en paz y que los que se quedan, que físicamente, porque es una transición nada más, es el comienzo de la vida y pasamos a la muerte, en ese trance, no que la gente se sensibilice, que vea que el descansar en otro lugar es muy importante y transmitirlo a través de la danza, transmitirlo a través de los sentimientos, de las emociones, pues yo creo que es fabuloso. Para nosotros los bailarines es algo que llegarle a las personas por medio de este arte es fabuloso. Wendy, me parece importante que ustedes lancen el mensaje de que la vida y la muerte es un proceso indisoluble, en donde hay que aprender a vivir en armonía para morir en paz. Eso lo logran a través de esta expresión artística que ustedes han sacado, no sé de dónde para hacer esto, porque yo, pues escribí un libro sobre la muerte, pero no había visto esta expresión artística tan atológica para aliviar el duelo. Sí, créame que nosotros también como artistas estábamos expectantes, tenía mi hermana y yo formulamos el programa a través de nuestro diario personal. Hemos, como se lo dije anteriormente, hemos pasado por diferentes procesos, la pérdida también de una hermana nuestra, y a través de este diario de vida personal empezamos nosotros a escribir ciertas partes fundamentales del montaje, en donde el movimiento, a lo mejor el más simple y el más sencillo, es muy significativo. Cuando hicimos el estreno, no nos esperábamos la respuesta del público, que al final fueron a abrazarnos, a darnos su agradecimiento porque estaban conmovidos hasta las lágrimas. Entonces creo que tiene mucho que ver también el contenido que se incluyó, pero a la vez la sensibilización y la apreciación que cada artista que está aquí puede producir a través de su función en el escenario. ¿Sabes por qué, Wendy? Porque el ser humano gira en torno a dos emociones básicas, el amor y el miedo. Y cuando no sabes cómo te va a ir, te posicionas del miedo, para que el miedo sea tu arma de defensa, para decir, bueno, es que tenía miedo, pero ¿por qué tener miedo si tienes un equipo talentoso y además faltan algunos? ¿Qué nos faltan de este equipo? Sí, bueno, nos falta aquí un personaje también muy principal y es un gran bailarín que es Alejandro, que no pudo estar en esta ocasión con nosotros y mi hermana Flor Velázquez, que es la directora técnica y los muchachos de staff que también participan fuertemente aquí. ¿Quiénes son los del staff? Para que nuestros teleauditorios sepan que hay un equipo. Sí, es Hugo Santiago Berlanga, Carlos Cortés y la señora María Lu Rocha. Ese es el equipo de Ternatolodanza. Así es. Y yo me pregunto, ¿de dónde surge esta idea tan maravillosa? Bueno, como se lo comentaba, ha sido a través de un proceso personal que hemos decidido nosotros, de este diario vivir y de apreciaciones, también de situaciones que vemos en nuestra sociedad, que de alguna manera, pues el mundo continúa, la vida continúa y estos momentos de vida y de muerte también son continuos. Entonces, a raíz de eso, nosotros empezamos a escribir este montaje, esta historia. Estoy muy impactado, ¿eh? Es muy difícil que me quede impactado en una entrevista. Estoy muy impactado porque hay jóvenes. Estás tú como maestra, muy joven también. Está una maestra, una artista, una mujer que tiene mucha experiencia. Es una rica mezcla, falta el bailarín principal, ¿verdad? Y falta el otro equipo. Pero es una rica mezcla en donde el común denominador es el talento. Yo quiero felicitarlos a nombre de todos los victorenses. Y muy pronto nos vamos a encargar de que los inviten del otro lado para que se conozca el talento de nuestra tierra. Volvemos en un instante, queridos televidentes, en este es su programa, con permiso. Queridos televidentes, en este es su programa, con permiso. Estamos con Wendy Velázquez, maestra de arte, una mujer entregada a su tarea de vida, que es la danza. Esa es tu pasión. Sí, así es. ¿Quién los pinta? Porque los pintan muy espectacularmente. Mi hermana, Florillo. ¿Sí? Sí, así es. Nosotros hacemos la caracterización. Como los maestros de las escuelas pequeñas que hacen todo. De todo, sí. Están encantadores, encantadores de este proyecto. ¿Qué mensaje buscan transmitir a través del arte en la tanatolodanza a la vida y al público? Sensibilizar a los seres humanos, al amor, al amor universal, a la vida, al amor del prójimo, al amor a sí mismos. Creo que como personas de este, de todo este tejido social, para poder reconstruirlo, es importante que exista la vida y exista el amor propio. Pero a mí me parece, en mi emoción interna, que ustedes hacen un trabajo interesante de que le perdamos el miedo a la muerte. Porque estamos platicando y dicen, no, es que la muerte... No, 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 no la invoques. Le llaman calaca, sedicuflaca, la huesuda, la catena. Pero la palabra muerte está omitida por el miedo que le tenemos. Y ustedes logran que el público se entremezcle con la vida y con la muerte en un juego de los sentidos. Así es, debido a precisamente las experiencias que todos, cada uno, desde el más chiquito hasta el adulto, hemos experimentado como seres humanos. Hemos enfrentado en algún momento la muerte. Y dice, a ver, doctor, aquí en este montaje no tan solo se aborda la muerte física, sino también lo espiritual y lo emocional. Entonces, a partir de todas estas experiencias, empezamos a construir personaje y a construir este montaje coreográfico. Y en la construcción, en el constructo colectivo de la obra, ¿participaron ellas dando ideas? ¿O ya ustedes tenían el proyecto ya, el guión desarrollado? No, nosotros teníamos la estructura, digamos así, como el esqueleto del programa, pero se hizo una convocatoria para bailarines de nuestro estado, que quisieran ser parte de este montaje. Y entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que los que están aquí fueron los que estuvieron y otros más, ¿verdad? Fueron a audicionar y entonces de pronto vimos mucho entusiasmo, mucha disposición, pero sí nos encontramos con que había unas niñas de ballet con corta edad y había entonces adultos, y había jóvenes, y había un hombre y todo. Y a partir de ahí, entonces empezamos a hacer ciertas modificaciones, ver qué personajes podíamos entablar en cada uno de ellos. Más que interesante, una rica conjugación de edades, de inteligencias, de habilidades, de dones, para expresar algo que quien lo ha visto, me ha dicho, está fuera de serie, está espectacular. ¿En dónde crees que surja esto espectacular? Porque siempre tocar el tema de la muerte para el mexicano es sagrado, es divino. Porque mira, hacemos juegos malabares con las calaveras, que es una manera de jugar con la muerte, pero respetándola. Hacemos altares, los altares van de colores. ¿Por qué van de colores? Ustedes están colores en la diadema. Porque con el color le desempoderas el miedo que tenemos hacia la muerte. Y ustedes nos desempoderan del miedo a la muerte a través de la danza. ¿Por qué a través de la danza? Porque es el mejor lenguaje, creo yo, que todos los que estamos aquí dominamos. Y tenemos en común, a pesar de que cada quien tiene su técnica que más domina en la danza. Para mí, como coreógrafa también, pues fue algo muy, un reto. Y fue muy interesante poder hacer un trabajo donde se pudieran combinar estéticamente diversos estilos de danza. Sigo, sigo muy en shock emocional con esto, porque es un trabajo de antropatomatología a través de la tanatolodanza. No lo había imaginado. ¿Cuál es el mensaje que pretenden transmitir a los que asisten a la presentación de sus obras? Como primera instancia, sensibilizarlos, ¿verdad? Las intervenciones de espacios, en muchos, ha habido lugares en donde están en centros comerciales y la gente está disfrutando. Y de pronto llegar con un mensaje así, el primer factor es sensibilizarlos. En otros lugares, como panteones y hospitales que hemos ido, ha sido diferente. Y la gente ya está muy sensible y muy abierta a recibir toda esta información. Entonces, para nosotros es darles un abrazo cálido y decirles, no pasa nada. Todo está bien mientras tú puedas seguir disfrutando tu vida, amar lo que tienes. Si muchas veces has sentido que te has quedado sin nada, te tienes a ti mismo y tienes tu vida. Cuídala, valórala, valora a los que están a tu alrededor y que te aman. Es decir, si tú pudieras sintetizar un mensaje a nuestros televidentes, ¿qué es lo que hace este espectacular grupo de la tolerancia, qué dirías? Que la gran tragedia del hombre y de la vida no es que el hombre muera, sino que deje de amar. Yo creo que eso es básico porque el amor es el motor de la vida. Y el miedo es adquirido, el amor es natural, porque venimos por amor. Y el miedo es adquirido, nos van a quedar, no corras te vas a caer, no te subas te vas a caer, no agarres el vaso lo vas a romper. Se va imprimiendo involuntariamente desde el hogar ese miedo. Y el miedo te desempodera de la vida, mientras que el amor te lanza a que vayas más allá de tus límites. Dale, a nombre de este maravilloso equipo que estoy cautivado con todo tu equipo, dale un mensaje final a nuestros televidentes, por favor. Sí, claro que sí. Pues agradecerles a todos que puedan apreciar esta entrevista y este trabajo. Que también invitarles cuando vean por ahí nuestras publicaciones para que asistan a estas intervenciones, invitarles para que no se lo pierdan. Es una experiencia inolvidable. Tanatolo Danza es un proyecto derivado del programa de estímulos de apoyo a la creación y desarrollo artístico de la edición 2015. Así que de esta manera agradecemos también al gobierno del estado de Tamaulipas, al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, al Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes por el apoyo que da a los artistas de nuestro estado. Gracias. Y nosotros, yo en este caso a nombre del público que lo hemos visto, yo no lo he visto pero mis amigos lo vieron y me dijeron, eso tienes que transmitirlo en la casa de ustedes que es en nuestra televisora Gala TV. Y yo quiero darle las gracias por tener el amor hacia la vida, de hablar de un lenguaje difícil que es el tema de la muerte. Porque dice Elizabeth Kubla-Rus que morir es cambiarse a una casa más bella. Muchas gracias. Es un honor que estén esta tarde con nosotros. Les auguro y les deseo muchos éxitos. Nos vemos en el próximo programa queridos televidentes. Con permiso.